El armario modulado Bueno, y al sacar Valdés La pelota para Ronaldinho Y dudo que haya en toda la temporada Un gol mejor que este La verdad es que es impresionante Porque arranca desde muy lejos Arranca desde tan lejos, hace dos recortes Todo en carrera y luego el latigazo que saca a las cuadras Es un jugador prodigioso Prodigioso el gol Pues vamos a ver, pero es candidato al gol de la temporada Le vienen bien los partidos tan tarde a Ronaldinho Impresionante en carrera Los dos recortes y el disparo Es igual, es una maravilla No sé cómo baja al final Es un medio de los brasileños Un poquito de folla seca, hace baja seco el balón Recuerda aquellos tiros de Sócrates Se volvió loco el Camp Nou Y la remontada Parecía más que segura Luego se enfría un poco El partido y el Barça no consiguió No